Adelante equipo, el asesino ha vuelto antes de tiempo a casa Es necesario que todos regresen a sus posiciones Regresen ahora ¿Qué tal si jugamos? ¿A quién va a salir primero? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será? ¿Quiero huir? ¡No! ¡No! ¡No, ya está quedando ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cielo a la puerta! 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 ¿A que hay una caja? ¡No, no, no! ¡Cielo a la puerta! ¿Dónde? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? ¡Pásale! ¡Pásale, Kielo! ¡No mames! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kielo! ¡Vámonos! Amigos de Invasión Rollingly, bienvenidos a un segmento más Lo que son lucha blocks en Ciudad Juárez Y hoy nos toca estar en Mr. Lock Escape Rooms ¿Cómo andan? ¿Listantes o qué? ¡Sí! ¡Vámonos! ¿En qué nos metiste? Hoy sí, vienen con toda la actitud. Vamos a ver qué tan rudos son aquí. Si a ustedes les gustan los videojuegos, hoy va a ser la sesión. Así es que hoy vamos a ver qué tan buenos son en el Escape Room. Así es que, acompáñenos, vamos a entrarle. Y quédense porque se va a poner muy bueno. Vénganse. Ya estamos, mi gente. Aquí lo que es las instalaciones de los Escape Rooms de Mr. Lock. Aquí estamos con Ángel, Ángel. Ahora sí que a tus órdenes. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ustedes con todo gusto siempre van a ser bienvenidos. Oye, así que vamos a ver qué tan rudos son nuestros amigos. La verdad pienso que muy poco, pero vamos a ver cómo les va. Un reto. ¿Qué les parece si nos acompañan y seguimos en el viaje? ¿Listos y compártan? No, nada. Eso, vámonos. Vamos a ver un poco más de lo que es un Escape Room. Espero están listos para sufrir o quizás para ser victoriosos. Ustedes han sido atrapados por Mr. Lock para vivir una experiencia única. Él les pondrá retos físicos y mentales para poder lograr la misión de su Escape Room. Un Escape Room es como un videojuego en la vida real donde tienes que encontrar pistas, desertijos para poder abrir puertos y candados y seguir avanzando en el nivel. Trabaja en equipo y logra escapar antes de los 60 minutos. Vamos a vivir la experiencia del Escape Room asesino serial. Así es que nosotros vamos a ir a monitorear desde la parte íntima de lo que es Mr. Lock Escape Rooms. Acompáñenme. Vamos. Amigos, ya estamos aquí en lo que es la matriz de donde todos podemos ver los ojos de Mr. Lock. Así es que vamos a ver cómo están viviendo la experiencia psicópata estrella diabólica King Dragon. Así es que acompáñenme. Así es que acompáñenme. Aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Quién hay una pista? ¿Quién no va a dar? ¿Está bien? Ah, no contestas. ¿Quién no va a dar? ¿Quién no va a dar? ¿Qué pasa, bro? ¡Ey, no! ¡Yo no lo he ido, fui! ¿Puedo? ¡Pierro a ver mi chaval! ¡No, ya te puedo ir! ¡Con que muy mal mientes! ¡Para tomar mis cosas! ¡Corté a ti, equipo! ¡Fucking mal! ¡Corté a ti! ¿Qué dijiste? ¡Corté a ti! ¡Fue 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 a ti! ¡Corté a ti! ¡Muy bien! ¡Nos descubramos! ¡No! 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 ¿Qué tal si jugamos? ¿A quién va a morir primero? ¡Ay, no! ¡Pero sé, por favor! ¿Será? ¿Quieres huir? ¡Noooo! ¡No, ya te quiero morir! ¿Será psicópata? ¡No, ya! ¡No, ya te quiero morir! ¡¿De qué será?! ¡Quíteme en gerrata! ¡Héjense! ¡No, ya te quiero morir! ¡¿Qué pasa?! ¡Ostádenos! ¡Eso es cinco minutos! ¡No! ¡Muyate! 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 ¡Aееh! ¡Muere! ¡Avara! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pues mueras! ¡Oye! ¡Muere, muere! ¡Siega la puerta! ¡Ciega la puerta! ¡Ciega la puerta! ¡Ciega la puerta! ¡Ciega la puerta! ¡¡Ciega la puerta! ¡No! ¡Aaah! ¡No vamos a llegar a pasar el ciclo social! ¡Aaah! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate por favor Alex! ¡Concéntrate! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Rápido! ¡Júntale la ropa! ¡Lámela, llámela! ¡No estás ayudando mucho con tu sarcasmo! ¡Ya cállate estúpido! ¡De hecho tú no estás haciendo nada eh! ¡No manches! ¿Qué está pasando ahí? ¡Jajaja! 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 ¡Se quiere aprovechar lo oscurito eh! ¡Jajaja! Quiero introducir la llave donde no va! ¡Jajaja! ¡Ropa! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la pata! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Tú no estás ayudando Alejandro! ¡Ahí está! ¡Keru! ¡Ay yo de tranqué la puerta! ¡Mira! ¡Esto no es así! ¡No soy yo dragón! ¡No te asustes! ¡Pequeños saltamontes! ¡Pues apaguen las luces! ¡Va! 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 ¡Apaguen las luces! ¡Va! ¿Y tú? ¡Échale! en la blanca tiene que ser hey no grite quiero toda la puerta oiga y el radio el radio el radio donde lo dejaron quien lo traía me lo quitaron quien te lo quitó me lo quitaste el lo que hice la madre no pendejo casa no puede ser posible no tenía déjame déjame no puede ser voy a pedir una pista voy a pedir una pista sí, 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 cambio ahora sí viene ay ya por favor déjanos en paz que esto déjese en paz por favor por favor uno de los tres que marcaron de Super Force hay tumba es el tres no, hasta que hay ansiedad estoy haciendo que parar estos son los de arriba estos son los de arriba son solo tres alejandro no, 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 no es el no, es el es el son, es tres, cuatro es cinco ¿qué pasa? yo siento sola ay mi cabrón déjame la nota la puesto no puede ser posible es Revisen las veces y nos los voy a quitar yo y los voy a dar yo ¿Cómo pasa? Aquí Aquí no está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dragón? ¿Si está aquí? ¿Qué tal? ¿Ella? ¿Qué tiempo de luz así en la sala? ¿No apáganlo? ¡Mira! ¡Pon la puerta, cabrón! ¡Míratelo! ¡No, madre! ¡Que no vi! ¡Sale, cabrón! ¡Lárgate a la puerta! ¡No puede ser posible! ¡Pide otra pista! ¡Dime que no se habrá encantado! A nosotros, problema, no salen indicaciones Es que no se desesperen, por favor ¿Me puedes volver a decir eso? Yo ya me estoy desesperando ¿Qué? Sienta claustrofobia aquí, por favor, dénse carrilla No les siga ya la tonta ¡Ah! ¡Pues por eso! No me falta mucho ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Clón, ya, sí, bien! ¡Se Вот, ya, ya! ¡ waing, mamá, juez! ¡Co- compañero! ¡Yo quiero ve! ¡C Więc! ¡Yo quería ver, estúpidos! ¡Ay, mamá! ¡Yo seguro para ver! ¡Sque! ¡Oh! ¡Busquen ahí la, la llave! ¡Ay, Dios! ¡¡PARRIERA!!! ¡Otra pista! ¡Busquen la llave! ¡Busquen la llave! ¡Ya no tenemos pistas! ¡Cállate! Ok, ya se puede ¡Cállate Alejandro, tú no sabes! ¿A las paredes? ¿Qué? Parece ser que ya está en la nada de terminar, ¿eh? ¡Soblado! ¡Ándale, Quirú! ¡Pásale! ¡Pásale, Quirú! ¡No mames, aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Quirú! ¡Pásale! ¡Muchachos, venga, venga, para acá! ¡Sí, cómo atacó! ¡Muchachos, Quirú! ¿Cómo lo vivieron? Cuéntanos, 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 cuéntanos. Necesito, necesito... No hay que volver a invitar a aquel cabrón. Necesito una coca para el azúcar. ¡Qirú, cómo lo viviste, mi Quirú! Ay, no, yo lo viví muy, muy, muy asustado. Fue algo que no, yo no me voy a hacer recomiendo a nadie. ¿La experiencia la volverías a vivir? No, ya no. A lo mejor otras y este ya no. ¿Así se vive? ¿Así quedan? Los luchadores viviendo sus terrores, mi gente. Mi gente, pues así terminamos el Lucha Vlogs de esta semana. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Y así quedaron. Esto fue Mr. Lock Escape Rumors. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!